Que Iglesia quiere también que hayan reglas claras, que comparte plenamente estos beneficios impositivos para todas las empresas que vengan a invertir, a generar desarrollo, trabajo e inversiones también, por supuesto, valga la redundancia, en este caso en Iglesia. Así que es como decir, las puertas del departamento están abiertas, acá hay seguridad, no vamos a inventar nada para trabar o para recaudar, simplemente estamos de acuerdo con esto y queremos ser uno de los departamentos que más inversiones tenga, por supuesto. Implica esto, digamos, la apertura, el estar de acuerdo con ese régimen nacional que fundamentalmente hace la exención en la parte de impuestos nacionales. En el caso de los municipios no podemos, digamos, imponer impuestos porque no tenemos potestad tributaria, pero sí tenemos la posibilidad de cobrar tasas, que solamente se cobran tasas por servicios efectivamente prestados, entonces en esto nosotros garantizamos esa seguridad jurídica de que no vamos a crear ninguna imposición nueva más allá de las que ya están sancionadas, no, ni vamos a tampoco poner alguna traba, sino que simplemente adherimos a ese trasfondo, a esa legislación nacional, que la provincia también ha adherido y que ha invitado a que los municipios adhieran. ¿Qué expectativas hay? Muy altas, muy altas porque ya empieza a hablarse de licitación para lo que es la construcción de algunos tramos del camino y de lo que es la línea de conducción de energía, pero además también empezamos a tener reuniones, mañana casualmente tenemos reuniones con directivos de José María y también van a empezar las audiencias públicas por lo que es esto de la construcción propia del camino y de la línea eléctrica, así que empieza a participar la comunidad también para que se exprese libremente qué es lo que piensa respecto de estas grandes obras. Gracias. 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 Gracias.